Aquí tenemos Moppy. Moppy es inmediato, práctico y rápido. Es la mascota de la limpieza. Con Moppy puedes limpiar sin detergentes con un paño cargado de vapor. ¿Cómo funciona? Tiene solo una Moppa que tú alineas las dos flechitas aquí. Antes has puesto agua del grifo. Agua del grifo. En 20 segundos con estas luces quiere decir que está cargando. El vapor está yendo sobre el paño. Y cuando esto será verde quiere decir que está listo. Listo para ir a limpiar. Ahora ya lo tenemos. Entonces así yo tengo el paño cargado de vapor y puedo limpiar cualquier superficies que sean lavables. Entonces también el parqué, que todo el mundo piensa que es muy delicado, con Moppy lo puedo hacer. ¿Cómo funciona? Tiene la piastra aquí, que es en aluminio notizado, muy caliente, que detiene el calor. Y luego en una pasada yo ya estoy quitando el 99,9% de bacterias y gérmenes. ¿Y qué pasa? Cuando vuelvo y vuelvo sobre mi base voy a destruirlo, a eliminarlo. Pero aquí, cuando esta lucesidad está rafierta, quiere decir que eliminado todos los cármenes y bacterias. El 99,9% y esto es un test de laboratorio que hemos hecho. Nosotros somos unos otros que lo debemos a decir. Entonces Moppy es sencillo y puedo hacer también paredes verticales, azulejos. No sé si es correcto en español y todo esto, todo lo que a lo mejor no es tan fácil de llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy legerito, muy rápido, muy fácil de llegar. Gracias.